Mis conferencias y mi arte y todo lo que trato de hacer, trata de hablar sobre la realidad de las cosas. ¿Quién seas positivo? No va a pasar cuando pase bastante corriente. ¿Qué hago? ¿A quién le llamo? ¿Por qué Dios me castiga? Lo que sé, lo sé, porque me costó caerme y levantarme y llorar. Lo que he aprendido, lo he aprendido con el alma. La vida está nada más en esta ciudad.